El premio de la victoria sigue sin aparecer en el equipaje de la cultural tras regresar de vacío de Tenerife. Encuentro polémico con un gol anulado a Rodri y poca resistencia en los laterales para frenar las acometidas canarias. El cuadro leonés acumuló méritos para puntuar pero no vio puerta. Son ya dos meses sin ganar con el descenso a tres puntos. Dos meses ya sin ganar y pocas balas por parte de la cultural en Tenerife de las que hacen daño. Mejor juego que el cuadro canario y el primer momento de desconcierto tras anular el colegiado un madrugador tanto de Rodri. El Tenerife volaba por las bandas sin oposición de los laterales culturalistas. Malvasic anotó el 1-0 y un penalti de Jesús Fernández propició el 2-0. El meta madrileño interceptó el primer disparo pero no pudo evitar el rechace que aprovechó Longo para mandar a la red. La cultural dispuso de buenas ocasiones pero la pólvora sigue mojada. Entiendo que el equipo ha hecho muchísimas cosas, probablemente ha sido el partido más completo en lo que va de temporada y más fuera de casa y no tengo absolutamente nada que reprocharle a los míos. Soy el primero que me exijo, soy el primero que exijo pero el partido de hoy me deja con esa sensación de que al equipo a los míos no les puedo reprochar absolutamente nada y todo lo que no depende de nosotros eso que lo valore quien lo tenga que valorar. El equipo de Rubén de la Barrera sigue sin ganar desde el pasado 17 de septiembre. Con el descenso a solo tres puntos no queda otra que empezar a sumar triunfos. Primera oportunidad el domingo en casa en el Reino ante el Granada, tercer clasificado a solo dos puntos del líder Osasuna.